Ok, bueno, entonces le damos una cordial bienvenida a todos los papitos, mamitas, ¿cierto?, apoderados de Quinto Octobo Básico, a este taller dedicado a ustedes, ¿cierto?, donde vamos a tratar algunas temáticas relacionadas con su dibujo, obviamente, ¿ya? Así que, bienvenidos todos, los invito a escuchar y participar en su debido momento, ¿ok? Ok, ya, como contextualización, ¿qué vamos a hacer hoy día?, ¿de qué vamos a hablar?, primero una pequeña contextualización acerca del ciclo vital, adolescencia, ¿ya?, características, ¿cierto?, un poco de la realidad de la pandemia, ya una contextualización, unos resultados por ahí, riesgo de internet, que es un temazo que no se ha tocado mucho, pero sí hay que tenerlo en cuenta, y el rol del cuidador, ¿ya?, alguien está levantando la mano, no sé si quiere preguntar algo, o la vas a levantar, no, es que de repente pasa, doña Joana Maldonado, creo que fue de casualidad, voy a pensar que fue de casualidad, ok, comencemos, Miren, lo primero que quiero hacer para que contextualicemos el tema, es que quiero comentarles que en general los chicos que están en este ciclo de quinto básico a octavo básico están en su mayoría dentro de esta etapa, ya la adolescencia temprana, ¿ok? Se divide la adolescencia, ¿cierto?, desde este punto de vista, en la temprana, la media y la tardía, ya, hoy día vamos a poner énfasis en la temprana y la media, ¿por qué?, porque la tardía ya pasa a ser desde los 18 a los 21, así que no viene mucho el caso a adelantarnos tanto, ¿ya? Voy a silenciar un micrófono, ahí sí, ok, entonces la adolescencia temprana entre los 10 y los 13 años, ¿ya?, insisto, quinto básico, 10, 11, ¿cierto?, octavo, 13, 14, ya, entonces la gran mayoría está aquí, ¿ok?, algunas características que es importante destacar, bueno, los niños desde lo físico empiezan a crecer más rápido, ya, aquí voy a ir un poquito más rápido porque eso ya es sabido, ¿cierto?, empiezan a aparecer esas típicas espinillas como lo vemos en la imagen, ¿cierto?, en general cambios físicos, psicológicos, le dan mayor importancia al tema social, ¿ya?, al tema de los amigos, de repente ya empiezan a tener este tema de identificación con algún grupo, ¿cierto?, entonces eso ya se comienza a dar, ¿cierto?, desde que pasan al quinto, ¿ya?, incluso de repente uno puede ver algún cambio un poco antes, cada vez se adelanta un poco más el tema de las edades y de las fechas, sobre todo el tema de la adolescencia, ¿ya?, otra característica que es súper relevante, es que los chicos, o todo es bueno, o todo es malo, ¿ya?, no hay polos centrales, ¿ok?, cuando están felices es como, chuta, qué bien, todo bien, excelente, vamos, muy bien, y dicen en privado no se escucha, los demás escuchan, ¿cierto?, quizás no estoy hablando y no me están escuchando, los demás se escuchan, ¿sí?, si alguien pudiese confirmar o por chat o por micrófono, ya, excelente, ya, gracias, gracias la confirmación ahí, señora Joana, yo creo que quizás tiene que activar el micrófono abajo en la parte izquierda, ¿ya?, para que escuche y también pueda tener activado el micrófono, ¿vale?, ahí ojalá que lo pueda solucionar, ¿ok?, pero sí, los demás están escuchando y creo que falta activar eso, ¿qué anda por ahí?, escuché un mister que me dijo mister, ¿qué anda por ahí?, ya, continuemos, entonces, estaba diciendo, ¿cierto?, que en general, los chicos y chicas son como blanco o negro, ¿ya?, cuando algo es muy bueno, es excelente, lo va a hacer muy bien, qué bueno, repitámoslo, ¿cierto?, pero cuando algo es malo, es lo peor del mundo, ¿ya?, y en general eso van a empezar a, lo van a empezar a notar, ¿cierto?, cuando los chicos ya empiezan a ser adolescentes, es normal, ya, los chicos en general, y si uno recuerda también cuando era adolescente, bueno, quizás no todos, pero en general, también teníamos estas características, ¿ya?, de repente, y sobre todo lo malo lo recalcábamos, ¿cierto?, y era como muy malo, ¿ya?, entonces, ojo con esa característica porque igual la vamos a desglosar un poco más adelante, ¿vale? Bueno, los preadolescentes, adolescentes, ¿cierto?, sienten una mayor necesidad de privacidad, ya, eso también es súper relevante e interesante porque es normal también, ¿me entienden?, los chicos comienzan a necesitar su espacio, se empiezan a ir a la pieza, pasa mucho, se empiezan a ir a escuchar música, al computador, a las redes sociales, a los videojuegos, ¿cierto?, ahora, hay cierto grado de normalidad ahí, por eso lo señalo, ¿ok?, dónde está la normalidad cuando pasan prácticamente su vida abocado a esto, ¿vale?, ahí ya estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de que hay que corregir algo, de que hay algo, entre comillas, anormal, ¿ya?, pero sí lo quiero destacar que es algo normal, de cierto modo, que los chicos comienzan a necesitar cierta privacidad, ¿ya?, igual vamos a ver un poquito con respecto de eso más adelante, y también quiero adelantar un poquito lo que es la adolescencia media entre los 14 y los 17 años, porque ya, sobre todo los que están en octavo, quizá ya tienen 14, o es lo que se les viene más adelante en general a todos, quizá lo de octavo más cercanamente, pero en general a todos, no, no va a tocar esto, ¿ya?, a esta edad a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones románticas y sexuales, ¿ya?, eso es súper relevante, me iba a decir, chiquillos, me había olvidado que estaba con apoderado, ¿ya?, papitos, mamitas, es muy relevante esto que aparece acá, ¿ya?, aparece todo el tema del romanticismo, ¿cierto?, de la atracción por el sexo opuesto, ya el tema de la identidad sexual, ¿cierto?, aunque no confirmada, pero ya empiezan como de cierta manera a reafirmarla o de cierta manera a criticarla, ¿ya?, esto, insisto, generalmente desde los 14 en adelante es como cuando ya pasan a la media, ¿ya?, insisto, se puede dar antes también, obviamente, pero sí destaco eso porque lo vamos a ver más adelante también, es importante hablar de ese tipo de temáticas, ¿ya?, de cómo debe ser una relación distingue de relación tóxica, ahí habla de relaciones sexuales también, ¿ah?, es súper importante hablar de sexualidad en general con los chicos, ya, ahora, obviamente, dependiendo de las necesidades que ellos vayan teniendo también, ya, aquí tenemos alumnos de quinto básico, ¿cierto?, no creo que el tema de las relaciones sexuales como el coito propiamente tal sea de interés para ellos, quizás como por curiosidad, pero no directamente como para llevarlo a la acción, ¿ya?, pero sí, sobre todo en los más grandes, ¿cierto?, hablar acerca de la temática y sobre todo saber los momentos en los cuales yo debo hablar las temáticas, ¿ya?, generalmente, ¿no es cierto?, uno se da cuenta de las necesidades que tienen los chicos, ya, no siempre preguntan, y de hecho es algo que muchos apoderados me han comentado, y de hecho, nunca preguntan, adelantándome un poquito más, en general, los chicos, es un tabú hablar de sexualidad, de sexo, y también para los papás, ¿cierto?, es de cierto modo complicado, es como un tabú, nos complicamos un poco a la hora acerca de las temáticas, ¿ya?, pero sí, como les digo, se puede llegar de forma espontánea, de forma que, no sé, o de repente aparezca una conversación, y de repente vamos avanzando y aparece el tema, ¿ya?, o puede ser de cierta manera intencionada, pero de una forma espontánea, ¿ya?, estuve leyendo unas noticias, no sé, del VIH, ¿me entienden?, y que el VIH, y ahí lo llevamos al tema de la sexualidad, ¿me entienden?, estoy dando ejemplos, ¿ya?, pero sí, para que se entienda que de esa manera uno puede llegar de mejor manera, malga la redundancia, ¿cierto?, con los chicos, pero sí es importante hablar de ese tipo de temática, ¿ya?, como también algunas que vamos a ver más adelante, siempre, siempre el hablar las temáticas es forma de prevención, ¿ya?, eso quiero que lo tengan claro, si no lo hablamos, y yo igual lo puedo decir por experiencia que he visto ya dentro del colegio, ¿cierto?, los chicos igual buscan información, hablan con sus compañeros, ¿cierto?, y de repente no es la mejor guía, ¿ya?, y bueno, de repente incluso por más que uno le hable, igual los chicos realizan la acción, ¿me entienden?, entonces por eso siempre es relevante hablar acerca de las temáticas, ¿ya?, se dice que mientras antes mejor, pero como les digo, igual uno tiene que conocer a los chicos y saber más o menos cuándo esa necesidad va a aparecer, ¿ya?, sigamos, otra característica es la mayor cantidad de conflictos con los padres de que luchan por tener más independencia, ¿ok?, yo creo que muchos de ustedes ya están viviendo esta situación, ¿ya?, y bueno, estamos hablando de adolescencia media, pero incluso ya desde quinto, adolescencia temprana, ya se empiezan a vivir este tipo de cosas, ¿ya?, y es normal también, ¿ok?, es un cambio que hay tanto en la forma de pensar, lo psicológico, en su bienestar, ¿cierto?, quieren más independencia, quieren más privacidad, de repente los papás se quedan con la idea de que son niños todavía, de que lo podían abrazar mucho, de compartir mucho con ellos, ¿cierto?, entonces, la verdad, a partir de eso se van generando conflictos, ¿ya?, y la verdad también es que eso está dentro de la normalidad, ¿ya?, es muy poco probable que no tengamos conflictos con nuestros adolescentes, ¿ya?, para que estén tranquilos también, obviamente lo ideal es saber trabajar, cómo manejar los conflictos, pero no todos nacimos sabiendo del tema, obviamente, ¿ok?, pero solamente quiero destacar eso, porque más adelante vamos a hablar un poquito de las recomendaciones, pero sí quieren tener más independencia, y lo más probable es que van a pelear en algún momento con los chicos, ¿ya?, eso con respecto a las características, ¿ya?, ahora quiero llevar eso al tema de la actualidad, ¿ya?, cómo yo relaciono eso con el encierro de la siguiente manera, quiero mostrar primero aquí todo las encuestas, ¿ok?, las famosas encuestas, ¿cierto?, que respondieron ustedes en compañía de los chicos, supongo, ¿cierto?, y yo solamente me enfoqué en el tema emocional, ¿ya?, había una pregunta que preguntaba si había estado estresado, ¿cierto?, y después de eso, ¿qué sintomatología de estrés ha sentido?, ¿ok?, y esa fue la que yo saqué. Vamos revisando rápidamente, ¿cierto?, aquí tenemos el quinto básico, que en general voy a nombrar los tres o cuatro números, ya que ustedes se van a dar cuenta que en todos los cursos fue más o menos similar. Quinto básico, den 29 respuestas, ¿cierto?, bueno, 29 por el hecho de que algunos respondieron no estresado, y por lo tanto no aplica aquí, ¿ya?, tenemos el quinto básico, ¿cierto?, ansiedad, primer lugar, ¿cierto?, por eso yo al principio comentaba aquí un poco cuando hablaba con los chicos, es como lo primero que les parece, después de motivación académica, interesante eso, ¿cierto?, los chicos no se están queriendo conectar, o de repente quizás se conectan por obligación, y es normal, ya estamos en una emergencia, como dije anteriormente, y nadie está acostumbrado a estar sentado en un computador, partiendo de lo más simple que es el espacio, estás en tu casa, y en tu casa generalmente, tú no estudiabas, o quizás hacías alguna y otra tarea de vez en cuando, pero era el lugar donde tú descansabas, ¿me entiendes?, entonces, ¿cómo hacemos ese tema a la doble presencia?, pues, si yo antes descansaba acá, ¿cómo ahora voy a estar estudiando?, me cuesta un poco, mi cerebro se vuelve loco de cierta manera, y necesita cierta adaptación, ¿ya?, hay gente que quizás está dentro de la misma casa haciendo otra cosa, ¿me entienden?, quiero ir para allá, ¿ya?, cerebro adolescente de la inmediatez, ¿cierto?, quizás son muy pocos minutos para algunos, quizás para otros son muchos, este dios estar sentado, este dios quizás es el tema de estar escuchando a un profesor, ¿me entiendes?, entonces, la verdad, hay muchos factores que influyen en este sentido, pero sí, por lo menos para mí, mi rol como psicólogo es esperable el tema de la desmotivación, ya no hay que volverse loco, está un poco por esa temática, ¿ya?, ahora sí, lo que me tiene un poco preocupado, y está saliéndome un poco del tema, es que no se ha dicho nada con respecto a cómo vamos a terminar el año, cómo vamos a evaluar, si volvemos o no volvemos, que igual es como más complejo saberlo, ya, pero ya estar a la deriva, ¿cierto?, te puede generar ansiedad, y al mismo tiempo te puede generar cierta desmotivación, ¿ya?, ¿para qué estoy haciendo esto?, ¿me entienden?, si no hay notas, pero no pasa nada, ¿me entienden?, entonces, falta quizás entregar esa estructura, y van pasando los días, van pasando los meses incluso, y no hay respuesta, no hay nada claro, y yo creo que igual influye mucho en todo esto, ya, no solo en la desmotivación, sino que todo en general, ¿ok?, sigamos, tercero lugar y cuarto lugar, irritabilidad y insomnio, ya, los chicos no están durmiendo bien, andan irritables, ya, de ahí voy a hacer un comentario para avanzar al siguiente, sexto, similar a ansiedad primero, junto con desmotivación académica, irritabilidad, tercero, y insomnio, nuevamente, ¿ya?, séptimo, ansiedad nuevamente, está ahí en primer lugar parece en todos los cursos, insomnio y desmotivación académica y la irritabilidad, ¿ok?, eso es lo que más se repite también, y aquí en el octavo lo mismo, ya, ansiedad, ¿cierto?, desmotivación académica, insomnio y irritabilidad, sí, lo nombré, ¿ok?, miren, en general, fue una tendencia a nivel colegio, ya, prácticamente todos los cursos tuvieron como estos cuatro primeros lugares como de forma constante, ¿ya?, lo dije al principio, pandemia va a generarse cierto grado de este tipo de cosas, ya, hay que tener cierta flexibilidad. Con respecto al insomnio, para mí también es un factor súper preponderante, importante, ¿cierto?, tanto en la irritabilidad, ansiedad, estado emocional, y también con respecto al tema de la desmotivación y al tema cognitivo, ¿ya?, porque se los comento, porque de partida, y partiendo desde lo más básico, no hay estructura en cuanto a las rutinas, ¿cierto?, que ahora nos dimos cuenta que prácticamente todo gira en torno al colegio, ¿ya?, si no hay colegio, cuesta mucho tener rutina, ¿ya?, los chicos obviamente se relajan, es como algo parecido a lo que ocurre cuando estamos de vacaciones, ¿cierto?, no hay colegio, nos relajamos, los ritmos circadianos, que son los ritmos que de cierta manera regulan nuestro estado de vigilia y de sueño, se desregulan, ¿ya?, entonces eso pasa cuando no hay algo que regule mi rutina, que en este caso es lo que está pasando, ¿ya?, ¿qué es lo que pasa ahí en lo concreto? Nos vamos a acostar más tarde, los adultos también nos pasa, ¿ya?, los chicos también, nos vamos a levantar más tarde, ¿ya?, eso se ha visto harto en los chicos también, ¿cierto?, y al acostarme más tarde, y esto es muy importante, ¿cierto?, ya el hecho de trasnochar, yo no recupero la pila como le digo a los chiquillos, ¿ya?, aunque tú duermas, porque en general se les recomienda a los chicos dormir entre 8, 10, 12 horas más o menos, ¿cierto?, pero ya con 8 estarían relativamente bien los chicos, pero si tú, por ejemplo, duermes 8 horas, pero te acostaste a las 3, 4 de la mañana, y si tú sumas 8, te levantaste, te despertaste a las 11, que son las mismas 8 horas que quizás tú vas a dormir desde las 12 hasta las 8, por dar un ejemplo, desde las 11 hasta las 8, 9 horas, es muy diferente, ¿cierto?, a cuando tú trasnochas, tú puedes dormir las 8 horas cuando tú trasnochas, pero tu batería se va a cargar a 80, ¿me entiendes?, no se va a cargar a 100, ¿ya?, y es lo que le está pasando a muchos chicos, están durmiendo quizás las 8 horas, pero no están cargando su batería siempre, ¿ok?, y eso influye en tu estado de ánimo, ¿ya?, si tú andas como trasnochado, de por sí vas a andar irritable, si andas irritable, vas a tener conflicto con tu papá, o con cualquier persona en la casa, si andas irritable, no te vas a querer conectar quizás al encuentro virtual, ¿ya?, si andas con sueño, ¿cierto?, no vas a responder cognitivamente, ¿ya?, y bueno, y si en general tú no tienes un buen día, vas a andar ansioso, ¿me entiendes?, entonces, de cierta manera, el tema del sueño es muy importante, ¿ya?, si ustedes y ven que sus chicos se están acostando demasiado tarde, ojalá poder regularlo, ¿ya?, yo voy a comentar un poquito más adelante cómo hacerlo, ¿cierto?, pero sí es un factor súper relevante que hay que considerar también, ¿ya?, puede ser incluso la génesis de todas las problemáticas emocionales que podemos ver ahí dentro de ese gráfico, ¿ya?, ya, ok, sigamos, ya, ok, ahora, ¿qué cosas nos podemos encontrar en la casa?, discusiones, ¿ya?, no te escucho gritos, ¿cierto?, gritos también de parte de los chicos, bueno, ahí se tiene un poquito de barba, pero han querido ilustrar un poco a los chicos, ¿no?, ¿cierto?, de la casa, incluso algunos con miedo, ansiedad, ¿ya?, eso obviamente ya te va a generar algo en tu día a día, otros tranquilos, escuchando música, un poco aislados quizás, ¿cierto?, pero tranquilos, otros también van a estar en el teléfono, socializando, ¿cierto?, como en su mundo, ¿ya?, pero tranquilos, ¿ok?, otros van a estar pegados en el, en el, ¿cómo se llama?, en el Xbox, en el Play, en el computador, etc., ya que, como dijimos anteriormente, hay cierto grado de tolerancia en el ocio, pero obviamente siempre con límite, ¿ya?, otros van a estar así estudiando, ¿cierto?, van a llegar a conectarse, y se van a quedar dormidos, es un poco lo que comentaba recién, otros van a estar así, ¿ah?, cuando se van a acostar, van a estar todo apagado, y con el teléfono, eso es relevante, ¿por qué se los digo?, ahora, yo igual soy realista, e incluso uno igual lo hace, ya, de repente, se va con el teléfono a dormir, una última revisadita, ¿cierto?, y nos dormimos, ¿ya?, pero desde los estudios de las pantallas azul, que en este caso son las pantallas en teléfono, tablet, computador, lcd, está demostrado científicamente que te activa el nivel de actividad cerebral, ¿ya?, y por lo tanto, si tú estás más activo cerebralmente, se te va a ir el sueño, ¿ok?, por lo tanto, aquí se recomienda que ojalá dos horas antes de irte a dormir, tú retire las pantallas, ¿ya?, tengas como una especie de rutina para irte a dormir, ¿entiendes?, cenar, por ejemplo, bañarte, incluso leer un poco, ¿cierto?, ¿por qué no?, no sé, que tu mamá te dé un abrazo, todavía es válido, ¿no es cierto?, ojalá para alguna, siempre le ponen un abrazo, ¿entiendes?, pero de cierta manera, ir bajando las revoluciones, ¿ya?, pero sí es relevante este tema de las pantallas azul, y ojalá irla sacando desde antes, ¿vale?, y también por el hecho de que los chicos, por quedarse en el teléfono, no duermen, ya partiendo de eso tan básico, se quedan jugando o conversando, y por lo tanto activos, y por eso no están durmiendo, ¿ok?, así que esto también es súper relevante, y esto también nos lleva a la siguiente temática, que son los riesgos de internet, ya aquí le voy a dar una pequeña pincelada, yo creo que la gran mayoría ya conoce, ¿cierto?, grooming, ¿cierto?, que te agreguen en redes sociales, ¿cierto?, una persona que al parecer es de la edad de los chicos, te agrega un adolescente, pero al otro lado hay un adulto, ¿ya?, hay que poner ojo en este sentido, porque las últimas indagaciones incluso han demostrado que hay chicos, chicas de 18 años que ya son adultos, ¿cierto?, que se hacen pasar por chicos más pequeños, ¿entiendes?, entonces no es solamente de adultos grandes, sino que también de adultos jóvenes, ¿ya?, incluso hay entre el límite de la adolescencia, ¿no es cierto?, que ya están realizando esta actividad del grooming, ¿ya?, el sexting, que ahí quiero poner énfasis, ¿cierto?, porque como estamos en pandemia, el tema del grooming quizás no se da mucho en el sentido de concretar esa junta, ¿ya?, para terminar la idea del grooming, la idea que tiene el groomer, en este caso, que es la persona que contacta a los chicos, ¿cierto?, es juntarse directamente con ellos, ¿ya?, ahora por el tema de pandemia no se puede, ¿ya?, obviamente, pero sí, ojo con el sexting, ¿no es cierto?, porque sí se está dando que anda mucha más pornografía infantil, ¿no es cierto?, en las redes, ya más ratito yo les voy a mostrar un poco la noticia, para que la veamos de forma concreta, pero sí les adelanto esto, ¿ya?, el sexting es netamente que te pidan fotos, puede ser algún conocido o desconocido, ¿ya?, conocido en qué sentido puede ser la pareja, ¿entiendes?, sobre todo las que están pololeando, le pueden pedir una foto con poca ropa, o incluso sin ropa, ¿cierto?, a los chiquillos, y ellos la envían, ¿ya?, yo igual les converso de estas temáticas a los chicos, de hecho, igual estuvimos haciendo un live la semana anterior, no llegaron mucho, la verdad, pero sí, ahí se estuvo conversando acerca de la temática, ¿ya?, es siempre relevante hablar de estos temas a modo preventivo, ¿ok?, y sobre todo ahora que prácticamente están todo el día a la deriva ahí en el tema del internet, y nadie está libre de caer en este tipo de casos, pues, ¿me entienden?, las personas que están detrás del teléfono tienen tal habilidad que los chicos, muchas veces por más que uno les diga, igual terminan cayendo, ¿entienden?, el otro día en el live había un chico que me decía, pero mister, ¿cómo van a creer eso?, pero mister, si uno se da cuenta del tiro, yo le decía, no, pero es que ellos se la ingenian, ¿entienden?, y de repente incluso te hacen videollamadas, y buscan como imágenes de otro lado, ¿me entienden?, distorsionador de voz, ¿ya?, entonces ellos se la van ingeniando para que el estudiante, o el niño o la niña, en este caso, o el adolescente, o la adolescente, terminen cayendo en este tema, ¿ya?, insisto, harto ojo con el sexting, porque hay muchos que caen y envían fotos, y empiezan a rondar por internet, ¿ya?, y también, yo creo que, este se da mucho menos, ¿cierto?, pero siempre se habla cuando uno habla de los riesgos de internet, del ciberbullying, ¿ya?, se puede dar, sobre todo ahora que estamos en clases online, que empiezan a hablar por el chat, molesten a algún chico, compartan alguna foto, ¿cierto?, no voy a darle mayor énfasis, pero sí, se los quiero dejar ahí como, para que sepan y lo hablen con sus chicos, chicas, ¿ya?, el tema del ciberbullying, ¿no?, ¿cierto?, que no debería de darse, ya, el daño que genera en la otra persona, ¿cierto?, y bueno, en general los chicos saben acerca de esta situación, pero aún así de repente nos pasa, ¿ya?, así que, ese solamente lo nombro, ¿ok?, pongo más énfasis en los dos anteriores, y bueno, obviamente aquí aparece todo el tema de las redes sociales, ¿ya?, ahí tengo, por ejemplo, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, el TikTok, que igual lo nombraba al principio, don Dino, que está como muy de moda, ¿cierto?, y los chicos lo están utilizando muchísimo, ¿ya?, entonces igual hay que poner a juego, sobre todo con esas redes sociales, el tema del Zoom, de los videojuegos también, ya, dentro de las modalidades que de repente tienen los groomers, para contactar a sus víctimas en este caso, es a través de los videojuegos, ¿ya?, y sobre todo ahora, si ustedes se dan cuenta, los chicos están mucho más rato, en los videojuegos, y juegan online, y juegan con gente de otros países, que si uno tiene la regulación, de cierta manera, no es malo, pero sí, hay que estar muy atentos en eso, y la mejor forma de estar atento, es hablar acerca de las temáticas, es lo mejor que nosotros podemos hacer para prevenir, ¿ya?, bueno, con respecto, por ejemplo, al WhatsApp, es muy relevante, sobre todo, bueno, partiendo de la privacidad, ¿ya?, y partiendo del hecho que, por ejemplo, en Facebook, yo tengo entendido, no sé si en Instagram, ¿ya?, pero por lo menos en Facebook, los chicos tienen que tener, por lo menos, 14 años para hacerse una cuenta, ¿entienden?, entonces, partiendo de eso, si alguno de los chicos, de este ciclo, tiene una cuenta, es porque, mintió en su edad, ¿me entienden?, la cosa que tenía más edad, de la que realmente tiene, ¿ok?, ahora, obviamente, lo que comentábamos al principio, está todo el tema de que se va actualizando, el tema de las redes, ¿me entienden?, los chicos, cada vez, a más temprana edad, quieren utilizar sus redes, quieren ser parte de, porque igual hay mucho de eso, yo, si no tengo Facebook, prácticamente no existo, ya, si no tengo Instagram, no existo, ¿ok?, y se está dando, y es una realidad también, entonces, ahí están como, el criterio también, ¿ok?, puedes tener, pero quizás, yo voy a estar con tu clave, ¿me entienden?, que de repente, igual, a medida que son más grandes, cuesta más, pero si uno lo hace al principio, cuando recién se la crea, ahí cuesta menos, ¿me entienden?, ahora si él ya se creó, o ella ya se creó la cuenta, difícil que te dé la clave, de repente se puede, pero lo más probable es que no, ¿ok?, bueno, obviamente el tema de la privacidad, cuentas privadas, hablar con los chicos, que no sacan nada de tener la cuenta privada, si tú agregas y aceptas a cualquiera, es como ilógico, ¿cierto?, no tiene ningún sentido tener la privacidad, si tú aceptas a todos, ojo también con el tema de la foto de perfil, ¿ya?, que de repente, uno entrega información a través de la foto de perfil, sin darse cuenta, alguna dirección de una casa, de repente, me saca una foto, y justo atrás aparece mi número de la casa, ya, incluso la calle, alguna patente de algún auto, ¿qué otra cosa puede parecer uniforme?, ¿ya?, lugares, ¿no es cierto?, X, que se pueden identificar fácilmente, de hecho, esa es la fórmula que utilizan, las personas de la cárcel, cuando hacen el cuento el tío, te lo digan en WhatsApp, no lo tienen en privado, te ven la foto, de repente tienes el auto, oye, estamos en pana, acá en la carretera, ¿qué auto?, no sé, un Subaru, ay, ay, justo te vieron el Subaru en tu foto de perfil, y te engañan, ¿me entienden?, entonces, ojo con la foto de perfil, que ahí de repente no nos damos cuenta, que entregamos información, sin creerlo, ya, de hecho, quizás como para los adultos, también se recomienda, no exponer a los hijos en la foto, ¿cierto?, en la foto de perfil, de portada del Facebook, en el Instagram tampoco, ¿me entienden?, entonces, igual poner ojo en ese sentido, y bueno, obviamente siempre con criterio, ¿ya?, tampoco es como que yo estoy imponiendo cosas, estoy solamente recomendando y sugiriendo, ¿ya?, bueno, en el tema del TikTok, lo mismo, ¿cierto?, es muy simple entrar al TikTok, incluso yo puedo ver, lo que, los TikTok de otros, sin tener una cuenta, ¿me entienden?, ahora sí para hablar, si no me equivoco, no estoy muy metido en el tema, pero lo que yo alcancé a ver, es que ahí sí necesito tener una cuenta, ¿ya?, pero no cuesta nada hacerse una cuenta, ¿no es cierto?, y hacerse pasar por un niño, una niña, y contactarlo, ¿me entienden?, y si te ponen like, ustedes saben, igual que los chicos, se vuelven locos por los likes, soy más popular, porque tengo más likes, ¿cierto?, entonces, de cierta manera, ahí también hay que poner ojo, en el sentido de que, oye, por más seguidores que tú tengas, tú vas a ser el mismo, ¿me entienden?, el tener más like, no te hace más popular, ¿ya?, y eso va en, en la misma línea de lo que yo decía anteriormente, pues no saca nada de tener privado, y aceptarlos a todos, solo por el hecho de que tú quieres tener más seguidores, ¿ya?, ¿qué es tener más seguidores?, ¿por qué quieres tener tantos seguidores?, pero obviamente uno lo ve como adulto, ¿ya?, y por eso es importante, aterrizar a los chiquillos, ¿ya?, oye, no pasa nada, si tienes más seguidores, no pasa nada, tranquilo, tranquila, ¿ok?, es mejor tu seguridad, a que tú tengas más seguidores, eso no te hace más persona, menos persona, no tiene nada, ¿ya?, sí, en general, eso en cuanto a las redes sociales, ¿cierto?, hasta aquí, ¿ya?, y también quiero comentar, bueno, esto es lo que yo les comentaba con respecto a la actualidad, en cuanto a lo que es el grooming y el sexting, ¿ya?, no voy a leer toda la noticia, solamente quiero destacar algunas partes, que por ejemplo, en cuanto a denuncias, de grooming propiamente tal, hubo una baja, ¿ya?, por eso yo les decía anteriormente, el hecho de que los chicos estén encerrados, y el groomer esté encerrado también, y estemos en cuarentena, ¿cierto?, obviamente no se va a concretar el tema de la junta, ¿ya?, que generalmente es ahí recién donde los papás se dan cuenta, ¿cierto?, y hacen la denuncia, ¿ya?, ahora, lo otro que se puede sacar de esas situaciones, que nos está denunciando, ¿cierto?, una, porque no saben que hay una denuncia online, se puede hacer online, yo lo voy a mostrar más ratito, y se quedan con el hecho de que, ya, ok, lo encontramos acá en la casa, no podemos salir, ya, quedémonos acá, ¿me entienden?, por un tema de comodidad quizás, estamos encerrados, oye, que lata salir, ¿me entienden?, igual se comentaba dentro de esta misma noticia, que puede ser por eso, ¿ya?, por eso ahí nombra un poco el llamado a la cautela, ¿ya?, y también se habla, ¿cierto?, de que hay que tener cautela, porque los chicos no han tenido contacto con profesores, con psicólogos, y sus compañeros, ¿ya?, eso también es un dato súper relevante, porque generalmente a los chicos les cuesta comentar a los papás, ¿ya?, y ¿quiénes son los que se enteran?, los profesores, el psicólogo, ¿cierto?, o los compañeros, generalmente son los compañeros, los que le dicen al míster, al profesor, ¿cierto?, esto está pasando, ¿ya?, entonces por eso es el llamado a la cautela, que hayan disminuido la cantidad de casos un 20%, tampoco significa que no esté ocurriendo, ¿ya?, sí, bueno, ahí también habla un poquito del tema de la denuncia online, que quiero mostrar un poquito acá, que yo estuve indagando cómo se realiza, y es súper simple la verdad, les quiero compartir la pantalla, espérenme, voy a, voy a cambiar acá, ah, no, lo puedo minimizar, ya, ok, lo voy a compartir, ya, espérenme, espérenme, no, no, esto es lo que yo quiero compartir, ya, acá lo tengo, ya por eso es que tenía abierto el WhatsApp, raízé yo solamente un poquito, miren, yo esto lo busqué súper fácil, puse realizar denuncia a fiscalía online, y me llevó directamente esto, ¿ya?, entonces aquí, esta es la página de la fiscalía, ¿cierto?, tienes un, bueno, aquí tú presionas, te descarga un formulario, ¿ya?, aquí también lo descargué, lo tengo por acá, donde pide netamente los datos, ¿cierto?, de, de ustedes, los datos de, perdón, espérenme, aquí está, bueno, del denunciante, de la víctima también, ¿cierto?, y del denunciado, ya, y ahí hay un poco la descripción, en general, un protocolo, ya, el nombre, etcétera, etcétera, y lo que se dice ahí es que ustedes tienen que, enviar a esos correos, ¿ya?, si ustedes revisan por acá, aparecen los correos de toda la fiscalía, ¿cierto?, y ahí, obviamente, aparece también la de, acá, ya, de los lagos, ahí está el correo, ustedes envían el correo, ¿cierto?, y hacen la denuncia, ¿ya?, se los paso netamente como dato preventivo, uno nunca está a salvo de, de alguna cosa, ¿ya?, para que se haga la denuncia, cuando ocurre ese tipo de casos, es súper relevante hacer la denuncia, generalmente no se denuncia, ¿ya?, pero sí es relevante realizarla, ¿cierto?, porque si la persona, el grúmero en este caso, cometió eso con, con una persona, con su hijo, su hija, puede cometerlo con otro también, es una forma, tanto de ayudarse a ustedes, y también ayudar a otros, ¿ya?, entonces por eso es importante, hacer la denuncia, ¿ya?, y por eso también les quería pasar el dato, y se puede hacer online, no es necesario salir de la casa, ustedes solamente mandan el correo, ¿vale?, eso, voy a volver nuevamente, a la presentación, ¿se ve la presentación o no?, o estoy compartiendo otra cosa, ¿se ve?, no, no se ve, pero voy a volver, voy a dejar de presentar, aquí, ya, ahora sí, y bueno, acá, siguiendo con esa noticia, aquí, esta fue del 8 de julio, me había olvidado comentarle, ya de principio del mes de julio, no es tan, de atrás, ya, y no pillé ninguna más actual, fue como la más actual que pillé, pero ya nos da como, como una, una contextualización del tema, ¿ok?, y aquí, como les decía, aumentó el tema de la descarga de material pornográfico, ya, por eso yo hacía quizás más énfasis en el sexto, ya hablar con los chicos que no envían fotos en general, ya desconocidos, ¿me entienden?, y yo creo que esto igual del material pornográfico se da por el tema de la pandemia, no puede salir, por lo tanto, la única opción que tiene es el tema online, ya, enviar fotos, ¿ya?, otra cosa relevante que aparece por acá, ¿cierto?, es que generalmente este tema se daba en la noche, ya, en esa imagen, cuando yo les mostré que el chico estaba acostado, ya, ese era como el horario, pero ¿qué fue lo que sucedió? es, con la pandemia, como están todo el día, se dan todo horario, ¿me entienden?, y por eso yo también les quise comentar el tema, porque insisto, nadie está libre de que le pueda ocurrir algo así, ¿ya?, y sí, en general, eso con respecto al tema, ahí por lo menos en grande aparece el hecho de que este año hay 99, el año pasado, en la misma fecha, sí, habían 126 denuncias, ya, esa fue como la baja que había, ¿vale?, eso con respecto a este tema, y siempre tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la privacidad, que ya lo nombré anteriormente, evitar las fotos que generan identificación, como dije anteriormente también, el uniforme, el auto, la casa, el nombre de la calle, geolocalización, eso no lo había nombrado, de repente uno le pone hasta el lugar donde está, y esto también pasaba con los chicos cuando subían historias de Instagram, ¿ya?, estoy en el parque, ¿ya?, estoy en el paradero, estoy llegando a mi casa, y de repente lo ponían con geolocalización, entonces, ¿qué es lo que pasa?, se vuelve una constante, donde yo, o el estudiante en este caso, va poniendo esa geolocalización o esa historia de forma constante, te da un patrón de conducta, y de cierta manera puede ser que la persona que esté del otro lado, se vaya haciendo como una idea, de donde pasa todo el tiempo la niña o el niño, ¿ya?, entonces es súper relevante que igual comenten eso, que pongan ojo en el tema de la geolocalización y en el subir historias, ya de repente los chicos por cualquier cosa suben historias, así que ojo con eso también. Siempre hablar de la temática, ya yo lo dije anteriormente, es la mejor forma de prevenir, si tú no lo, porque de repente está como ese pensamiento, no, pero es que si yo lo hablo voy a despertar como ese tema, ¿me entienden?, lo mismo pasa de repente con las drogas, con la sexualidad, con el alcohol, con el suicidio, ¿ya?, que son un poco temas complicados o más tabú, yo como psicólogo les recomiendo que lo hablen, ya, es la mejor forma de prevenir, ¿ok?, no hay ningún estudio científico que demuestre que, porque yo quizás le hablé del suicidio a mi hijo o mi hija, él se va a suicidar, ¿ya?, y tomando ese ejemplo, ¿cierto?, obviamente de una forma constructiva, ya, si ya yo le empiezo a hablar, por ejemplo, las formas en las cuales las personas se suicidan, ya obviamente ahí toma otra forma, ¿me entienden?, le estoy dando tips prácticamente, ¿ya?, siempre hablar de la temática de una forma preventiva y constructiva, eso también es importante decirlo, ¿ok?, fomentar la confianza con el cuidador, eso también es súper relevante, ¿cierto?, si no me tiene confianza, no me va a hablar del tema, van a seguir siendo temas tabú, y eso es lo que yo por lo menos quiero que no pase, ya, la idea es que se vaya hablando, ahí más adelante vamos a ver cómo fomentar la confianza, y esto sí es relevante con respecto al tema de lo que hablamos, en relación de los riesgos, es que igual cuando lo comenten, dejen claro que no se van a enojar, ¿ya?, y no solamente con esto, porque yo sí me he topado muchas veces en el colegio, ¿cierto?, mister, no le diga a mi mamá, a mi papá, ¿por qué?, porque se van a enojar, ¿ya?, entonces de repente los chicos tienen esa impresión de los papás, ¿cierto?, de que se van a enojar, o no lo van a entender, o no lo van a escuchar, y que lo que pasa, los chiquillos no cuentan nada, ¿ya?, prefieren guardarse todo, porque no quieren hacer enojar al papá, a la mamá, o no quieren llevarse un reto, ¿ya?, siempre es importante, insisto, y sobre todo con este tema, ¿ya?, porque los chicos, si bien uno les previene, y les saben todo el tema, igual caen, ¿me entienden?, entonces, y el pensamiento que ellos tienen, es, chuta, yo sabía esto, mi mamá me lo habló, mi papá me lo dijo, igual caí, chuta, ¿qué hago ahora?, se van a enojar conmigo, mejor no lo digo, ¿me entienden?, entonces sí, eso es súper relevante, y sobre todo también considerando un poco el perfil, de estas personas que son muy manipuladoras, ¿ah?, terminan siempre culpabilizando a la víctima, por ejemplo, de las cosas, ¿ya?, tu mamá se va, de hecho ellos también pueden decir eso, tu mamá se va a enojar, se va a avergonzar de ti, mantengamos el secreto, ¿ya?, es un poco el perfil de las personas abusadoras, abusadoras, ¿ya?, entonces sí, es súper importante, ¿no es cierto?, dejar claro eso, no me voy a enojar, tranquilo, y cuando te los cuenten, ya, ok, y de hecho igual les decía a los chiquillos, puede que un poco se enoje tu mamá o tu papá, porque en la realidad, pero velo por el lado de que se enoja, porque tuvo miedo de que algo te pase, es un enojo de cariño, ¿ya?, pero sí también les paso ahí el dato para ustedes, ¿no es cierto?, que ojalá no traten de refrenarse un poquito, y sobre todo dejarles claro a ellos que no se van a enojar, pues ya, tranquilo, ok, ya pasó, veamos cómo lo podemos solucionar, ¿vale?, y lo siguiente, y esto ya es como, para ir cerrando estamos casi ahora, el rol, esto es súper relevante, ¿qué tienen que hacer ustedes, como padres, madres y cuidadores, ¿cierto?, para generar ojalá confianza con sus adolescentes, primero, prever los cambios de su cuerpo, ya, esto sobre todo quizás, para los que van en quinto, sexto, ¿no es cierto?, ahí están en plenos cambios, los chicos generalmente, de repente les pasa que no están preparados para los cambios, les incomoda un poco, y si tú los preves, ¿cierto?, y conversas natural y espontáneamente de la situación, les vas a reducir la ansiedad, y los vas a tranquilizar, ya, de repente los chicos o chicas no saben que es lo que les está pasando, si es normal o no, ¿me entienden?, nos va con algunos casos incluso de ese tipo, ¿me entienden?, y uno lo ve como adulto y dice, pero ¿cómo tiene esa edad y no va a saber de ese tema?, ¿me entienden?, de repente no lo saben los chiquillos, ¿ya?, y por eso yo comentaba también el tema de la sexualidad, por ejemplo, y que hay que hablarlo, que no sea un tema tabú, un tema difícil, hay que hablarlo en general, ¿ya?, entonces lo primero, sobre todo, insisto, 10, 11, 12, que están recién entrando, son preadolescentes, puber, ¿ya?, prever los cambios, ¿ya?, hablarle de las cosas que le van a ir ocurriendo, bueno, iniciar conversaciones tempranas sobre temas importantes, ya lo nombré anteriormente, ¿ya?, ahí tenemos, por ejemplo, el tema de las drogas, ¿ya?, el tema de la sexualidad, bueno, ya tomé el tema del suicidio, el tema de las parejas, ¿cierto?, todas las temáticas que van a aparecer en la adolescencia, o la influencia de las amistades, por ejemplo, es súper relevante hablarlos, ¿ya?, y si ustedes lo van hablando, y ustedes tienen la suficiente confianza, van a evitar que los chicos después le mientan, o no les quieran comentar, ¿ya?, yo igual me pongo en su lugar y de repente cuesta, ¿ya?, o los chicos no quieren hablar, ¿me entienden?, no, no quiero, pero sí, ahí lo que quiero señalar es que es importante que los papás se la ingeren de cierta manera para poder hablar, ¿ya?, sí está comprobado que cuando tú lo hablas por primera vez, es una, abrir una puerta para que los chicos lo sigan comentando, ¿ya?, eso es súper relevante también decirlo, entonces, si a ustedes les cuesta ese impulso, y que es normal también, cuando ustedes lo hagan y den ese paso, lo más probable es que los chicos ya se van a atrever mucho más a hablar acerca de la temática, ¿ya?, así que es súper relevante, es relevante hablar de eso, como dije anteriormente, saquemos ese mito de que los chicos yo les voy a despertar todo el tema de lo que esté hablando, ese tema tabú, si yo se lo converso, ¿ya?, pero sí consideran que es todo su tiempo, ¿ya?, yo no lo voy a hablar propiamente de una relación sexual a un niño de quinto que quizás todavía no piensa en eso, ¿ya?, hay que tener en consideración también, ¿ok?, un tono positivo en las conversaciones, ¿ya?, esto también es un detallito, ustedes dirán, pero es súper relevante, ¿ya?, si yo, cada vez que hablo con mi hijo o hija, destaco solamente lo negativo, lo más probable es que no me va a conversar, ¿ya?, él se va a creer, incluso se va a creer ese tema, no, si yo soy flojo, no, si yo soy penca, no, si yo soy malo, ¿ya?, entonces, en general, es súper bueno, y aumenta la confianza que tengan los chiquillos el hablar en positivo, ¿ya?, destacar habilidades que tengan, características de personalidad, no sé, cosas que hagan, ¿me entienden?, no sé, cualquier cosa que en general pueden hacer durante el día, qué bueno que hiciste tu cama, excelente, te felicito, cosas tan simples como esas, qué bueno que, no sé, pues, barriste, ya, que realmente es como, no, si te corresponde a ti, pero sí, es verdad, le puedes corresponder obviamente, pero, destaquímoslo, ¿ya?, está bien, que tengas esa responsabilidad, pero, destaquímosla por más mínimo que sea, y en general utilicemos un vocabulario en positivo, ¿me entienden?, no usar tanto el no, no haga esto, no haga esto, no haga esto, usar el vocabulario de, haz esto, esto sí es lo que tienes que hacer, ya, da la solución de inmediato, ¿cierto?, ahí yo ya cambio directamente en positivo, ¿no es cierto?, el no, ¿ya?, oye, no juegues tanto en el computador, mejor, ven conmigo, y, no sé, ordenemos el patio, por dar un ejemplo, ¿entienden?, entonces, yo ya estoy dando una solución, indirectamente, yo le estoy diciendo, oye, no juegues tanto en el computador, ¿ya?, es súper importante eso, eh, brindar apoyo, fijar límites, claros, con grandes expectativas, pero razonables, ¿ya?, límites, yo creo que es un temazo para ustedes como padres, ¿ya?, cómo se debería de fijar un límite para los chicos, con los chicos, ¿ya?, importante esa palabra ahí, con los chicos, eso lo resume todo, ¿por qué?, porque, sobre todo en adolescencia, quizás en niños se da más, ya, el tema impositivo, ya yo como mamá, como papá, ¿cierto?, impongo algo, y generalmente, si es un niño, el papá es la autoridad, la mamá es la autoridad, no te va a decir nada, ¿me entienden?, pero ahora, ya estamos hablando con adolescentes, ¿me entienden?, son chicos que ya tienen, o están empezando con la individualidad, tener sus propios puntos de vista, ¿cierto?, y de cierta manera ya no es la autoridad mi mamá, mi papá, yo tengo mi propia verdad, entonces, la verdad, insisto, yo creo que lo más probable es que no les va a resultar imponer, ¿ya?, es lo más probable, obviamente hay casos en los cuales los chicos no son tan rebeldes, y si hacen caso, ¿me entienden?, pero en general, el imponer no da resultado, ¿qué es lo que da más resultado, ¿cierto?, tratar de llegar a un consenso, ¿con qué sentido?, mira, yo siento que, no sé, llevémoslo al tema del ejemplo para acostarse, ¿ya?, que te estás acostando muy tarde, a qué hora te estás acostando las tres, ¿ya?, ¿qué opinas tú?, ¿qué hora crees tú, hablando objetivamente, es la más adecuada para dormir?, y te va a decir las tres, ¿ya?, pero hablemos en serio, hablemos en serio, ¿ya?, y bueno, ahí el chico ya va a bajar objetivamente a un horario, ¿cierto?, va a decir, a ver, quizá una doce, ¿ya?, entonces, claro, sí, puede ser, ¿ah?, puede ser que vayamos bajando un poquito, y ya ahora el horario de acostarse sea a las doce, sí, a mí como mamá me parece razonable, ¿a ti te parece razonable?, sí, igual me parece razonable, ¿me entienden?, entonces fue como un tema de llegar a un acuerdo con dar, dar, ya, no es que yo impongo, ¿me entienden?, no es que tampoco me mande mi hijo, ¿ya?, sino que ambos damos y ponemos nuestros puntos de vista, ¿cierto?, y llegamos a un acuerdo, ¿ya?, eso le da mucha más relevancia, ¿cierto?, al acuerdo, porque también se consideró el punto de vista del adolescente, ¿ya?, estoy dando ese ejemplo, pero eso se debería de utilizar con todos los acuerdos y la fijación de límites que los chicos debiesen de tener, ¿ya?, como tip chiquitito, por ejemplo, si le gusta mirar mucha tele en una serie, el tip es que sea por capítulos el acuerdo, ¿ya?, que no sea por horas, ¿entienden?, porque de repente están como en la mitad del, terminó el horario y están como en la mitad del capítulo, y como que es penca que te corten de la mitad del capítulo, ¿ya?, y si por ejemplo, están con el tema de los videojuegos, que sea por partidas, ¿me entienden?, ya, te vas a jugar tres partidas, y después de eso apagamos, ¿ya?, ¿por qué?, insisto, y bueno, y también ahí considerando cuánto uno en la partida, estoy dando un ejemplo ahí, ahí gordo, ¿ya?, ¿pero por qué?, porque obviamente les va a hacer más sentido terminar una partida, y a partir de eso cerrar, a que yo de la nada le diga, oye, ya, apágalo, y está en medio de la partida, y está que gana quizá, y va a generar bienestar, ¿cierto?, y obviamente eso va a generar un conflicto, ¿ya?, entonces la premisa para generar límites es el dar, dar, ¿ya?, también es relevante decir el hecho de que tiene que ser de a poquito el tema, ya, yo de poco voy a pedirle a un chico o chica que se acuesta a las cuatro de la mañana, volviendo a ese ejemplo, que ahora se acueste a las nueve de la noche, ¿me entienden?, son prácticamente seis horas antes, ¿ya?, y obviamente le va a costar, ¿ok?, y valorar los pequeños avances que vaya teniendo también, ¿ya?, si por ejemplo se acostaba a las cuatro, y ya el otro día empezó a acostarse a las tres, ya, ¿ok?, empecemos a valorar esos pequeños avances también, pues, reforcemos positivamente a los chicos, en general a todos nos gusta que nos digan cosas positivas, ¿ya?, pero eso con respecto al tema de límites, ¿no es cierto?, y al tema de normativas, ¿ya?, y bueno, también es relevante el hecho de que, como dice, que sean razonables, que sea significativa, o significativa, ¿no es cierto?, esa expectativa o esa meta para mi hijo, yo no le puedo pedir algo que para él no valga nada, ¿me entiende?, o no le puedo acordar algo que para él sea como, oye, ¿qué estoy haciendo aquí?, ¿me entienden?, tiene que ser como relevante también para él, ¿ya?, y bueno, como les digo siempre, el reforzo positivo, va repitiendo conducta, bienestar, ¿ya?, si tú te sentiste bien haciendo eso, obviamente tú vas a generar una nueva conducta, se va a repetir, ¿ok?, y eso en general es para toda la situación de encierro, ¿ah?, tratemos de generar más situaciones positivas de bienestar, que situaciones negativas, ¿ya?, obviamente si hay muchas situaciones negativas, nos va a estresar, va a estresar la casa, ¿cierto?, y nos vamos a llevar mal, y que obviamente va a pasar, si yo tampoco quiero hacer como todo ideal, ¿me entienden?, y si eso llegase a pasar, antes de pasar a este que está aquí, lo ideal es dejar el espacio a los chiquillos, ya que se relajen, que escuchen música, que vayan a su pieza un rato, de por sí deberían de bajar, si no baja, yo voy, ya eso también es relevante, yo también tengo que ceder, ¿cierto?, y ahí recién, cuando estén las revoluciones más bajos, incluso de mí como adulto, poder del hogar, ¿me entienden?, empezar a gritar ahí mismo en el momento, no va a llevar a nada, ya, incluso va a ser como una escalada, ¿cierto?, donde yo grito más fuerte, no, yo grito más fuerte, y obviamente no vamos a llegar a nada, y vamos a generar menos confianza, que es lo que sí queremos generar, ¿ya?, así que mucho ojo con eso también, honrar la independencia, y la individualidad, lo dijimos anteriormente, los chicos necesitan su tiempo, ¿ya?, y eso es parte de esta evolución que ellos están teniendo, ¿bien?, tenemos que considerar que nosotros tenemos ese criterio de decir, no, no te voy a molestar ahora, que ya, estás tranquilo aquí, es tu espacio, porque de repente, incluso los chicos igual son como bien polarizados, como dije anteriormente, oye, qué molestoso, mi mamá, mi papá, es muy cargante, ¿me entienden?, no me deja estar tranquilo, y eso también baja la confianza, ¿me entienden?, entonces, uno, tener claro que es normal, que ellos estén en la pieza en algún momento, dos, saber en qué momento yo puedo ir para allá, ¿cierto?, en qué momento no, tres, sí, obviamente tomar en cuenta que estar todo el rato en la pieza, y que tu pieza sea tu lugar, es una alerta amarilla, algo está pasando, ¿ya?, ¿cuál es la pregunta que tengo que realizar, May?, ¿por qué él ve su habitación como un espacio seguro, y no ve un espacio seguro el resto de la casa, ¿me entienden?, porque en general los chicos buscan espacios seguros, y en general nosotros como seres humanos buscamos espacios seguros, ¿me entienden?, si no me siento seguro en algún lado, lo más probable es que, o me voy a ir, o voy a reaccionar de mala manera, ¿cierto?, entonces la pregunta tiene que ir por ahí, ¿cierto?, ¿qué puedo hacer yo como papá, como mamá, para que él vea toda la casa, o la relación que tiene conmigo como segura, ¿ya?, porque insisto, los chicos generalmente se van a su pieza porque es su espacio seguro, y el resto de la casa, ¿cierto?, no es segura, o les molesta algo, ¿me entienden?, entonces también es importante indagar en ese sentido, ¿qué puedo hacer yo para que venga acá al comedor, quizás, a estar conmigo y no se vaya a la pieza, que haga lo mismo ir a la pieza, pero acá, ¿me entienden?, ¿qué estoy haciendo mal?, e incluso de repente conversarlo directamente con ellos no estaría mal, ¿me entienden?, de repente hay conversaciones tan aclaratorias que mejoran en relaciones, ¿cierto?, y mejoran condiciones de vida en general, así que es muy importante la comunicación, y al final si analizamos, ¿cierto?, todo se resume en empatía, ya si tampoco hay una receta mágica para este tema, sino que más bien nosotros nos tenemos que poner en el lugar de nuestros hijos, e incluso volver un poco atrás, yo cuando era adolescente, ¿qué me gustaba que hagan y qué no?, ya, tratemos de hacer lo que sí me gustaba, ¿me gustaba que me abracen?, quizás no, ¿para qué lo voy a abrazar?, ¿me gustaba que me vayan a interrumpir cuando estaba jugando?, ya, quizás no, ¿ok?, ¿para qué lo voy a hacer?, me gustaba que me lleven de vez en cuando la comida a la cava, ¿cierto?, que si lo hacemos de vez en cuando no tiene nada de malo, una maestra de efectos, sí, me gustaba, ya, hagámoslo, ¿entiendes?, entonces, todo se resume en eso, volver un poquito atrás, tener empatía, ponernos en el lugar de los chicos, ¿cierto?, y tratar de llegar a ellos, y en general es un poco ese el mensaje que les quiero entregar, sí, no, no teca, se me fue, pero sí, es un tip súper relevante, tratar de llegar a los chiquillos a través de sus gustos, ¿ya?, si por ejemplo, a él le gusta, ¿cierto?, no sé, el reggaetón, que está como de moda, no tiene nada de malo, el hecho de que yo me ponga a escuchar música que a él le gusta, o a preguntarle de la música, ¿cierto?, y eso va a generar que él confíe más en mí, va a ver como identificaciones mías, oye, qué buena, puedo hablar de reggaetón de mi papá, o sea, con mi papá, con mi mamá, o de los videojuegos, oye, ¿en qué consiste el Free Fire?, oye, igual entretenido tu juego, oye, juguemos, incluso puede llegar a eso, ¿me entienden?, entonces, sí es súper relevante, ¿no es cierto?, el cómo nosotros llegamos a los chicos, ya de repente se nos pasa por alto, ¿cierto?, y creemos que todo anda bien, pero en general, y sobre todo en esta pandemia, nos hemos dado cuenta que de repente no interactuamos tanto como quisiéramos interactuar con los chicos, hay que tener un equilibrio, ya necesitan ese espacio, pero de repente nos vamos como al extremo, ya no interactuamos prácticamente nada, y eso es lo que no debería de ocurrir, ya si nosotros tenemos una buena interacción con los chicos, todo lo que nosotros comentamos como negativo, no debería de ocurrir, ya, y ellos tendrían confianza, y nos hablarían, ¿cierto?, y nos dirían las cosas, y todo andaría mucho mejor, ¿ya?, así que en general, esa es mi presentación, pero que algo podamos aprender de esto, ¿cierto?, algo hayamos podido reflexionar, así que dejo el espacio, la palabra, para que ustedes puedan opinar, puedan preguntar, quizás también hay alguna duda, ya voy a organizar el chat, acá igual que me dejaron algunos mensajes, no sé si alguien quiere comentar algo, o le quedó alguna duda, o quizás hizo alguna reflexión, acerca de esta temática, antes de finalizar este taller, de forma voluntaria, y yo no le voy a preguntar a nadie directamente, ¿alguien quiere comentar algo, comentar su experiencia, alguna duda quizás que tengan por ahí? ¿Profe, yo en lo personal? Ya. Porque primero agradecido por la información, porque la encontré bastante interesante, dentro de todo lo que es preocupado, de la formación de Vanessa en este caso, en relación a la boreferencia, a la encuesta que realizaron, si hay comportamientos que se asimilan, sobre todo el insomnio, a Vanessa en su momento le costó mucho, quedarse dormido en horas temprano, de hecho les tratamos de explicar que producto de la inactividad durante el día, del poco estímulo a nivel cerebral, producto de no tener el aprendizaje educacional en forma continua, el cerebro no trabaja de la misma forma que cuando está estudiando, entonces eso implica que tampoco tenga mayor desgaste, y le explicamos el proceso, en cuanto al apetito también, a veces cuesta que ella coma, y le explicamos todos los procesos que usted nos está hoy día entregando y que nos ratifica un poco la orientación que hemos recibido. También en relación a la parte de lo que es el grumbling, nosotros también le hemos explicado lo que implica estar con el teléfono todos los días, las personas que de nuestra forma tratan de engañarla, sobre todo que ella es niñita y que está en un proceso de crecimiento, y tratamos de tocar ese tema también de nuestra forma, creo que nosotros no tenemos tabú para tocar ese tema, porque entendemos que son propios de la edad, y uno también mira cuando uno era niño, y lo que hizo usted también en relevancia, o el temor a de repente decirle a los papás, pero sí tengo claro que los niños, entre ellos, deben hablar todo, porque es normal eso, y más en una generación que hoy en día está más actualizada en todo. Y la única pregunta que le podría hacer es cómo se va manejando ese estado de irritabilidad muchas veces que creo que va a seguir producto, que esto va a continuar, yo creo que hasta el próximo año. Sí, lo más probable es que continúe, ¿cierto? Se ve muy poco probable el tema de retorno, Sí, se ve muy poco probable, ¿ya? Mire, bueno, de partida de lo más básico, el tema de regular el sueño, ¿ya? Que es lo más básico, ¿cierto? Que de cierta manera es lo que le está ocurriendo a los chicos que no están durmiendo bien, y por lo tanto se levantan mal, ya con irritabilidad, ¿ok? Ahora, obviamente también es importante el hecho de mantenerlos un poco más activos los chiquillos, ya de repente, el hecho de los pensamientos pensamientos te juegan contra, ¿cierto? Y de repente como que te vas en esos pensamientos y no siempre son pensamientos positivos, ¿ya? Te puedes poner irritable porque pensaste que no sirves para nada, por ejemplo, y fue netamente un pensamiento que apareció, ¿ya? Y a partir de eso tú te pones irritable, ¿ya? Frente a eso, como le digo, mantener a los chicos lo más ocupados posible, ya hacer actividades familiares, aprovechar los talentos, si les gusta pintar, si les gusta escribir, si les incluso mirar una serie en conjunto, ¿cierto? Sería súper bueno y súper relevante, ¿ya? Quizás estructurar un poco más el día, ya el hecho de que tú sepas qué es lo que vas a hacer durante el día, ¿cierto? Te baja la ansiedad y por lo tanto también te baja la irritabilidad. No es lo mismo tú levantarte y chuta, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me entiendes? Estoy a la deriva, estoy desocupado, ¿me entiendes? Entonces, ya tener cierta predictibilidad del día también te reduce un poco la ansiedad y la irritabilidad por consiguiente, ¿ya? En general, yo creo que hay que reforzar, hay que utilizar mucho refuerzo positivo, ¿cierto? Pero muy difícil. ¿Papá? 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 Le llevó a su hijo el profe? ¿Papá? Le llevó a su hijo el profe. Sí, Sí.